16 horas con 46 minutos, buenas tardes, una vez superados los inconvenientes, nos enlazamos mediante vía telefónica con el canciller de la república, José Valencia, quien nos va a dar más detalles en torno a la emisión de un protocolo que prioriza el retorno de los ecuatorianos, señor canciller, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el Comité de Operaciones de Emergencia adoptó este protocolo el día antes de ayer. A través de este protocolo se permite la llegada al país de un primer grupo de personas vulnerables que comprenden a personas de la tercera edad, a personas con discapacidades, a menores de edad que no se encuentran acompañados en el exterior con otras personas y también a mujeres embarazadas. Esa es la primera fase que el protocolo prevé. Tratamos de esa manera de solucionar la situación que se ha presentado por varios ecuatorianos que quedaron afuera del país luego de la suspensión de vuelos internacionales, adoptada en el marco de las medidas sanitarias para proteger al Ecuador el contagio del coronavirus. Señor canciller, justamente anoche llegaron procedentes de México 24 ecuatorianos entre niños menores de edad quienes se encontraban sin sus padres y mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. ¿Nos puede dar más detalles en torno a este arribo de quiénes se trata y qué procedimientos se está cumpliendo con ellos actualmente? En efecto, seguimos procedimientos, protocolos establecidos aquí para la recepción de estas personas. Es un trabajo conjunto de la Cancillería que coordina en el exterior el que las personas que cumplan estos requisitos de vulnerabilidad puedan abordar los vuelos y aquí en el Ecuador en la coordinación con el Ministerio de Gobierno en materia de migración, de salud pública para el control de la cuarentena que viene a seguir y otras entidades del Estado que también apoyan en la gestión. Hay que recalcar y hay que recordar que todas las personas que llegan a nuestro país en estos vuelos a futuro, ecuatorianos, deben cumplir en el país una cuarentena de 14 días. Tendrán también test y controles de salud en alojamientos particularmente destinados a defecto. El propósito es, una vez más, proteger al Ecuador y también a las propias personas que están viajando frente a posibles riesgos de su salud. Señor Canciller, ¿por qué no se puede traer justamente a todos los ecuatorianos que se encuentran en el exterior? Usted nos mencionaba solo quienes cumplan con los riesgos de vulnerabilidad. Este es un primer paso, una primera fase. Es importante dar prioridad a las personas vulnerables, que ellas sean las primeras de llegar al país. Una vez que hayamos incorporado, que hayan retornado, a través de este protocolo a esas personas, podrán venir nuevas fases que permitan ir llegando de una manera organizada a todos los ecuatorianos. Es importante seguir esos protocolos. ¿Por qué? Porque nos permiten controlar que no vaya a haber eventualmente personas que traigan el virus al Ecuador, que incrementen las urgencias que estamos viviendo en la actualidad. mire, quiero anotar que, por ejemplo, dos personas que están queriendo embarcarse hacia nuestro país desde el exterior, presentaron y así todavía en este momento están en hospitales en el exterior. Si es que no tomáramos todas estas precauciones, si esas personas no se sometieran a los protocolos de rigor y a la cuarentena que tendrán que seguir aquí en nuestro país, estaríamos poniendo en riesgo literalmente la vida de probablemente decenas, si no centenas de personas. Estamos dialogando vía telefónica con el canciller de la República, José Valencia. Señor canciller, ¿nos podría explicar quizá si se conoce la estadística de cuántos ecuatorianos hay en el exterior que quieren retornar al país? ¿Y en qué países? Sí, bueno, básicamente la mayor parte de ecuatorianos que quieren volver a nuestro país están en los Estados Unidos de América, hay también varios ecuatorianos en Europa y también un número en países de nuestra región, en países latinoamericanos, pero el 50% posiblemente de los ecuatorianos que quieren volver se encuentran en los Estados Unidos. De acuerdo a nuestros cómputos iniciales, a los registros que hemos podido levantar, hay aproximadamente unas 2.500 personas que estarían en este plan, en este plan de venir al Ecuador e ingresar a nuestro país a través de los vuelos indicados. Canciller, además de las 24 personas que vinieron al Ecuador en la noche de ayer, quizá existe otro grupo que vendrá próximamente. Si es así, ¿cuántas más quedan por venir de estos grupos vulnerables? Como no hay un grupo de personas vulnerables, un nuevo grupo que está llegando desde México, desde los Estados Unidos también está viniendo otro grupo, otros vuelos también están llegando de Europa. Una vez más, nosotros tratamos de llevar esto de una manera organizada, eso es importante. Lo que nos interesa es tomar 100% de seguridad para que no haya riesgos a la salud de los viajeros, en primer lugar, de las familias de los viajeros cuando llegan acá y luego de la sociedad ecuatoriana. Por eso tenemos que tomar y seguir estos parámetros, estos protocolos estrictos, que van, somos de eso convencidos, a favor del bienestar de toda la sociedad ecuatoriana. Canciller, ¿cuántas personas más serían entonces las que ingresen a través de este protocolo que priorice el retorno de ecuatorianos de grupos vulnerables? No tenemos un límite, no decimos tantas personas van a ingresar, lo que la persona que se inscriba dentro de estas vulnerabilidades, por ejemplo, los menores de edad que no estén acompañados, o las personas con discapacidades, o las personas también que sean de la tercera edad, todos ellos pueden acudir a los consulados, escribir los documentos de rigor para aprobar que se encuentran enmarcados dentro de estos cuatro segmentos, e inmediatamente se inscriben en los vuelos que están haciendo, o que están viviendo para nuestro país. Ese es el modus operandi, nosotros tratamos de seguirlo, no tratamos, lo seguimos al pie de la letra, y de una manera muy estricta según corresponde. Señor Canciller, también me gustaría conocer su criterio en torno al vuelo de United Airlines que ingresó con pasajeros, pese a que se había anunciado que se ingresaba vacío al territorio ecuatoriano. En este caso, ¿qué sanciones se prevé? El vuelo que llegó de United trajo personas que estaban comprendidas dentro de los cuatro segmentos de vulnerabilidad del protocolo, y con respecto a otras personas, niños, por ejemplo, evidentemente no hay ninguna complicación. Las otras personas que hayan tomado un vuelo sin respetar, o que tomen a futuro, inclusive un vuelo sin acatar las normas legales que rigen el Ecuador, evidentemente que tendrán que rendir ante la justicia cuentas. Esto no es un arbitrio, esto no es una decisión caprichosa que se toma con respecto a quién viene o quién no viene al Ecuador. Quiero que se entienda claramente, es una actitud responsable del Estado ecuatoriano, el Comité de Operaciones Especiales, no es un ministerio, es el Comité de Operaciones Especiales quien toma estas decisiones, y son decisiones responsables que se deben seguir disciplinadamente con total seriedad, porque si no, vuelvo e insisto, si no se siguen estos protocolos, se pone en riesgo la vida, o se puede poner en riesgo la vida de literalmente cientos o miles de personas. Vamos a seguir insistiendo en esto, las personas que lleguen a nuestro país tendrán que cumplir la cuarentena de rigor, bajo control de las autoridades sanitarias, después se les dará un test para probar que tampoco tienen el coronavirus, todo esto orientado para, una vez más, proteger el bien, el bienestar de la familia ecuatoriana, de las propias personas que viajan y de sus allegados más cercanos. Gracias, señor Canciller. Nos gustaría escuchar su mensaje final para la ciudadanía ante la emergencia justamente sanitaria que estamos viviendo. El mensaje de, en estos momentos tan críticos y críticos, seguir las indicaciones de las autoridades nacionales que están al frente de esta emergencia por el coronavirus. La disciplina cívica que debemos todos nosotros decidir, que debemos comprometernos a respetar, no es simplemente una decisión que a alguien se le ocurre tomar, es algo que va a favor por el bienestar de todos nosotros, de toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Son medidas que además otros países también están adoptando, también están tomando. Esto quiere decir que es una acción internacional a favor de prevenir la expansión, de frenar la extensión de este virus, que ya vemos el impacto que está teniendo en las sociedades de todo el mundo, porque ningún país se ha librado de esto, y además, por supuesto, generará a futuro secuelas económicas de otro tipo que en su momento también tendremos que con la misma disciplina cívica, con la misma solidaridad social, enfrentar. Gracias, canciller, agradecemos su tiempo. Ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien mediante vía telefónica ha dado una declaración de prensa virtual explicando en torno a la emisión de un protocolo que prioriza el retorno de ecuatorianos de grupos vulnerables, niños y niñas que se encuentran fuera del país sin sus padres, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad y con discapacidad. Ha indicado que anoche ya llegaron procedentes de México, 24 ecuatorianos y próximamente vendrán nuevos vuelos. Estas han sido las declaraciones de prensa. Continuamos con la programación habitual. Buenas tardes.